El despertador Cuando abrí los ojos Lunes, me dije Prueba de historia El peso de la evidencia cayó sobre mí Como un yunque No había tocado un libro El fin de semana voló Entre excusas, falta de tiempo Exceso de tareas Dolor de cabeza, de panza La verdadera causa Solo se la había confiado a Lucas Mi amigo, casi mi hermano Era el único Que sabía lo embobado que me tenía Laura Los dulces Pensamientos que me inspiraba Cuánto me hacía Sufrir su indiferencia No estaba yo para Batallas de San Lorenzo ni para cruces de los Andes Pero ya era lunes Y de pronto solo existía Una cosa en mi mente La prueba En dos horas más No habría argumento que pudiera convencer a mi maestra De que me perdonara la vida Históricamente hablando Me sentía como deben de haberse sentido los granaderos Casi doscientos años atrás Mientras se preparaban para el combate Cada zapato parecía pesar cinco kilos Los cordones se me enredaban en los dedos como telarañas Si al menos hubiera podido salir volando como una mosca Hacía rato que Febo había asomado sus rayos Tras los muros de mi habitación Se dejaban oír sordos ruidos Mamá había puesto en marcha la maquinaria de cada mañana Ya era imposible detenerla En minutos más Me llamaría para desayunar Comprobaría mi estado de aseo Y me despediría con un beso en la puerta de casa Salí Con el alma hecha un hilo Las cuatro cuadras hasta la escuela Fueron como un vía crucis La parroquia del barrio Me recordaba al histórico convento Corceles de acero repletos de gente Pasaban rugiendo a centímetros de la vereda Apenas entré en el edificio Sonó el timbre Estridente como un clarín A la carga me ordené a mí mismo Aunque no sabía nada de historia Estaba compenetrado con un espíritu guerrero Muy apropiado para la ocasión Ya en el aula El enemigo avanzó Y depositó sobre mi banco Una hoja con cinco preguntas Cinco misterios Supe que tenía que pedir refuerzos Miré alrededor Cada uno de mis compañeros Libraba su combate personal La cara de Lucas me hizo suponer Que él tampoco iba a salir ileso A cuatro bancos de distancia No estaba para bromas No, en serio, ¿me ayudás? Insistí por la misma vía Esperá sentado Escribió con su letra prolija Hace rato que estoy sentado Y esperando ¿Esperando qué? Había despertado su curiosidad Mi papá tenía razón Eso nunca falla con las mujeres Que me des bolilla ¿Estás loco? Sí, por vos La comunicación por escrito Había tomado un rumbo interesante Tal vez me aplazaran en historia Pero quién sabe Un capítulo de la mía Podía comenzar a escribirse Te quiero Escribí Sintiéndome cerca de la victoria De pronto Se produjo una interferencia Un mensaje proveniente de otra dirección Se estrelló contra mi nariz Era de Lucas La seño te está mirando desde hoy, bobo El aviso llegó tarde Mi maestra Se acercaba con cara de pocos amigos Su cabellera teñida de rojo Me hizo pensar en los españoles Avanzando con su pabellón Desplegado al viento ¿Debo entender Que te estás copiando, Mariano? Me dijo con un engañoso tono De tranquilidad Me sentí perdido Vi que Laura se reía Como si disfrutara del mal momento Que yo estaba pasando Justo cuando iba a confesar Cayó otro papel en mi banco Yo también te quiero La seño lo leyó en voz alta Como para que nadie se lo perdiera Así que en lugar de hacer la prueba ¿Y se puede saber con quién Se está mandando cartitas de amor el señor? Conmigo, señor La que habló fue Marita Nos conocíamos desde Jardín Aunque no era para nada fea Jamás se me había ocurrido Pensar en ella de un modo romántico Pero en ese momento la vi hermosa Y me recordó al sargento Cabral Salvándole la vida a San Martín El episodio se cerró Con un reto de mi maestra Después Todos continuamos haciendo la prueba En el revés del mensaje de Marita Encontré las respuestas que necesitaba Realmente se había arriesgado mucho A la salida del colegio la acompañé hasta su casa Como tantas otras veces Aunque ese día había algo distinto Entre los dos También el beso de siempre en la mejilla Lo sentí de otra manera Caminando sobre una nube Llegué a mi casa ¿Sería normal que de pronto el nombre Laura No significara nada para mí? ¿O que recién hubiera descubierto Después de tantos años La dulce mirada de Marita? Necesitaba hablar con Lucas Y después urgente Ponerme a estudiar En dos días teníamos prueba de lengua O de matemáticas